¿Qué tal amigos? Soy Jaime Castro, el gran tutor, y bienvenidos al tutorial de la canción En defensa del amor, con el otro de quinto, el de seis cuerdas, que se afina dos tonos y medio arriba con relación a la altura universal de la guitarra. Bueno, voy a irme por la escala de la mayor, que en este caso corresponde a la altura del rey, y vamos con la primera parte en defensa del amor. La segunda parte La tercera parte Este es el final Vamos de nuevo, en defensa del amor, primera parte Segunda parte Tercera parte Este es el final Tercera parte Tercera parte ¿Qué tal es el final